Ya se que es cosa Toma, toma, toma Toma, toma Toma una fruta Un día que trabaja hay que ver Para recordarlo Calla la mafia, anda sacando mierda el wey Eee, wey Esta es una trabajadora Esta es una trabajadora Esta es una trabajadora Recordo, posto, posto Mirá Ah, no tiene, vey Ah, no tiene Tocale, wey Así que se va a ir grabando Tocale Tocale Eee Listo, hasta la cinta Aquí lo traigo, ve Tocale